El gas se está aproximando Vamos a la zona segura Me disparo Enquilada 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 Hay 24 enemigos activos, vamos por todos Hay una esco hasta está a suar pero o 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 ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! 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 ¡En tu cara! ¡Ay, me duele! ¡Ahojó! ¡Ahojó, manito! ¡Que despues, no! ¡El gas está avanzando! ¡Colocando minas! Lo mejor es ir a la zona segura. Hay mucho terreno que recorrer. Enemigo avistado. Enemigo entrando en el área. ¡Para aquí, para! ¡Para aquí! ¡No dejaré que mueras! ¡Ay, me bajaron! ¡Chulele! ¡Ay, manito! ¡Arriba! ¡Puta fija! ¡Ah, me hicieron contra! ¡Puta madre! ¡Franquita! 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 No tengo nada, macaco Toma de sumo Toma sumo Pa'ca, pa'ca, pa'ca Toma de sumo Activate la ira, yo creo que está Claro, es aquí Aguanta, 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 que me peguen en los brazos Respire profundo Respire profundo Seguro con esto, seguro con esto Bien, bien, pa'ca ¡Cesimo! ¡Volando! ¡Carajo! 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 ¡Campeones del mundo! ¡Carajo! Mirá... Mirá, estaba tras pelota, boludo Mirá, todo el especialista, todo todo El ojete se los va a perder El ojete se perdió el especialista ¡Feliz! 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 Bien hecho, pero las amenazas siguen llegando ¡Feliz! 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 En el año de cada diez Brasileros se fuman maconha ¡Feliz! ¡Mercá! ¡Feliz! 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 ¡Ah, es mucho polus, eh! ¡Estaba franco, inspiradísimo, estaban los dos, boludo, verá! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Jajajaja! ¡A ver! ¡La, mierda!